¡Adiós! 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 Música El que no levanta la mano, es un aburrido Tengo miedo de salir, de salir, yo siempre a la tierra Tengo miedo de salir, de salir, yo siempre a la tierra Tengo miedo de salir, yo siempre a la tierra Tengo miedo de salir, de salir, yo siempre a la tierra primero me quiero una lastima con la luz no puedo matar la verdad jamás ¿A dónde está la cucha del río? ¡Una de la río! ¡Oye! Y se ha volvido y no 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 se ha volvido ¡Que suenen las manitos bien arriba! Palmas, 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 palmas ¡Seguimos en vivo! ¡Ustedes que nos vayan! ¡Sumo! ¡Los milos! ¡Los milos! ¡Gracias! ¡Sumo! ¡Sumo! ¡Los militos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!